Hola, ¿cómo están? Yo soy Pava Mutio y el día de hoy voy a hacer algo que en la vida había hecho y es un beauty tag. Casi casi tuve que googlear lo que significa. Rita y punto, mi querida Rita, mi amiga, la cual ya estuvo como invitada en mi canal y nos fue muy mal, bueno, me fue muy mal porque le interrumpí muchísimo. Fue la primer colaboración que hice de las dos que he hecho y lo hice pésimo, pero bueno, según yo, era la primera vez y voy a aprender más y todo. Bueno, la idea es que ella hace una lista de preguntas, a ella la nominaron o la taggearon como para que contestara. Yo tengo que contestarlas y en teoría debo de taggear a alguien más. No sé a quién taggear. No sé. Y una de esas voy a poner a alguien aquí a ver quién se me ocurre, pero Rita no sabe en lo social que es y va y te platica y llega de la nada y se presenta y yo soy la típica... de hola. Soy pésima, pero bueno. A todo esto hay una lista de... serie de preguntas y una lista por aquí que obviamente tuve que preparar un poco porque... pues no se me van a ocurrir luego, luego. Pero bueno, voy a empezar. Si tuvieras que exigir... exigir, es que el autocorrector... Si tuvieras que elegir un solo producto del 2019, ¿cuál sería? Tengo muchas opciones y quiero decirles solo un producto. Voy a tener que decir Dyson Airwrap. A ver, es un producto el cual... me enamoré inmediatamente. Cuando me lo presentaron, me lo presentó Gaby, que es la que está encargada de tener el contacto por medio de la marca. Estábamos, imagínense, en un casi casi... No era comedor industrial porque es una zona de oficinas, pero típicas oficinas abiertas a todo mundo. Y estábamos, ella y yo, yo embarazada, si no me equivoco, de María, rodeada de gente. Agarra y saca ese aparatito divino y empieza a enseñarme rápidamente lo que puede hacer por ti. Sin espejo, sin pinzas para separar el pelo, sin nada. Y yo inmediatamente agarro y lo empiezo a envolver y veo esa tecnología. Y me pareció algo impresionante. A raíz de eso, a partir de ahí, lo fui probando. He hecho... bueno, no he hecho tutoriales, pero más que uno solo. Y he estado probando y creo que es de las cosas que más he recomendado este 2019. Bueno, el año pasado. Es algo muy, muy caro. Muy, muy caro. Ya lo saben. Y me cuesta mucho trabajo porque luego me critican porque uso cosas muy caras. Pero les juro que sí ves invertido cada centavo. Y, ¿por qué lo escogí? Porque pude variar entre 250 cosas que probaba y me encantaron. A ver, un mil cosas que me encantaron. Pero si con algo me quedé, fue con eso. Entonces, eso creo que es el producto más importante del 2019 para mí. Lanzamiento del año. La base de Clarance me fascinó. Hace mucho que no la uso, pero en cuanto la probé, yo creo que la usé dos meses seguidos. Me encanta. Te deja la piel radiante. No es de tan larga duración. Esa parte creo que es la que me cuesta un poco de trabajo. Pero deja la piel espectacular. Espectacular. Otra. La base de Smashbox. Está espectacular. No fue mi súper gran primera impresión. La vi y sí, efectivamente. Full cover. Te cubre perfecto todas las imperfecciones. Y no se ve cake y no se ve la superplasta. Pero cuando hace poco descubrí utilizarla como una base de maquillaje del diario. Es decir, muy poco producto. Y ver lo que hacía por tu piel me pareció formidable. Me enamoré. Es súper versátil. No tienes que sellarla, lo cual se me hace padrísimo. Es mucho más rápido el proceso. Yo soy una persona que sí brilló durante el día. Y sí, en teoría, tengo que sellar para que no se mueva. Y esa es una base de maquillaje de larga duración, de alta cobertura. Pero si quieres un poco de cobertura, terminación mate. Sí, definitivamente. Y está padrísimo. A total diferencia de la de Clarance. La de Clarance es una base que se funde en tu piel divino. Que te da un glow súper bonito. Me encanta para piel madura. Puedes jugar muchísimo con él. Y agregar y construirlo. Y nunca va a ser una superplasta. O sea, son muy distintos. Por eso quise poner los dos en categoría. Y otros, que si no me equivoco fue en el 2019. Fueron unos parches para debajo de los ojos de Vichy. De ácido hialurónico. Les voy a poner el nombre aquí de todas las cosas. Están. Guau. Porque tienen unos piquitos. O sea, son unos parches que dejas toda la noche. Me los mandaron y me dijeron. ¿Te quieres unir al reto Vichy? No sé qué. Ah, sí. Yo estaba en plena lactancia. Ya saben, bebé recién nacida. Y creo que fue... No sé para qué evento iba a tener. Y te los dejas toda la noche porque tienen esos piquitos y son como duritos. En mi caso, yo soy una persona que antes de crear una ojera por cansancio, voy a crear inflamación. Y soy una persona que se le hinchan los ojos y está cansada. Pero impresionante. Se me ponen rojos y se me hinchan, se me hinchan, se me hinchan. De igual forma se me hinchan con... Si me delineo la línea de agua por dentro de los ojos, se me hinchan luego luego. Pero bueno. Me los pongo a las 3 o 4 de la mañana. Ay, qué incomodidad. Imagínense. Yo en lactancia, todo. Qué incomodidad. Ya. No entiendo. Seguro ya penetró el ácido hialurónico. No. Lo que hace es que no permite que nunca se... Que se te hinchen los ojos. Te deja... Padrísimo. Yo, que soy una persona que, insisto, se hinchan los ojos, no se me hincharon. Entonces, para todos los eventos importantes que tengo, por ejemplo, para el autismo de María, que me iba a levantar a las 6 de la mañana, me desvelé no sé cuántos días antes preparando 200 cosas. Ya empecé a hincharse, pero dije, quiero estar radiante y espectacular ese día. Me los puse un día antes y yo no estaba nada hinchada. Así es que fue uno de los lanzamientos que más me gustaron y que también recomendé muchísimo. Otro tiene que ser el Airwrap. No fue lanzado global en el 2019, pero en México sí lo fue. Fue en febrero del 2019. Y... Guau. Ya les dije todo lo que les tenía que decir del producto. Gran lanzamiento. Siguiente pregunta. ¿Con qué producto te quedaste con ganas de probar? Uf, miles de skin care. Retinol. Retinol. El retinol de Sunday Riley. Unas cremas de Drunk Elephant, que es una marca padrísima. De maquillaje. El corrector de Fenty Beauty, que tenía muy buenos reviews y unos muy malos. Y justo porque fue mi año de ojeras, mi año de ojos hinchados, como que me obsesioné en probar correctores. Que les tengo pendiente un video por ahí, porque miren que he probado muchos. Sobre todo cosas de skin care. Me quedé con muchas ganas de probar. También no probé... A ver, llevo... ¿Cuánto tiempo? Llevo cuatro meses que dejé la lactancia. Entonces, en teoría, como estuve embarazada en el 2019, el resto de lactancia hubo muchas cosas de skin care que no podía utilizar. Entonces, creo que por eso se fue atrasando todo ese skin care que quería probar y que me ayude para la mancha. Tengo pendiente por ahí uno que recomienda muchísimo, Rita, del leucerin anti-pigment. Muchas cosas que no pude utilizar durante esa temporada y creo que por eso me quedé con tantas ganas de muchas cosas. Porque tenía que ser algo muy limpio. Creo que eso es el motivo por el cual es una lista interminable de cosas. Les voy a dejar, insisto, la lista de las cosas que me gustan porque no las tengo aquí en la mano, pero se las dejo en la cajita de descripción. Beauty chisme del año. No puedo creer que a Rita no se le ocurrió este. El de Tati con James Charles. Súper chisme. Ahora, yo lo estoy grabando ahorita... Creo que 30 horas después de que acabe de salir el come out de Niki Tutorials. Entonces, obviamente ahorita es lo que más me impacta. Sigo impactada. Impactada porque no parece. Está cañón. Y creo que lo que más me impactó de esa noticia es... Que desde tan chiquita. O sea, desde los 8 años. Guau. Esa es la parte que... Será que como yo no lo viví, no lo puedo entender, pero al parecer hay mucha gente como ella. Entonces, esa parte me impactó. Pero bueno, tenemos que hablar del 2019. El súper chisme de Tati con James Charles. Desilusión del año. Como les acabo de mencionar, tan solo llevo 4 meses que dejé la lactancia. Entonces, el producto que quería probar era una crema que me mandaron los de Estilado de Renutri. Y que era justo para despigmentar. Desilusión del año. No sirvió de nada. De nada. Ni siquiera me hidrató tan bien la piel. Se sentía delicioso, pero mi piel le seguía haciendo falta esa hidratación extra. Para el costo del producto, me parece total, total y absoluta desilusión. Yo moría de ganas. O sea, desde que me lo regalaron yo decía... Ay, aparte mi mamá lo veía y así como que... No me quieres regalar. Y yo, no. Es mi premio por ser una mamá de una nueva bebé. Y lo pruebo y... Pues, no, no noté nada. Me desilusionó. Producto, lanzamiento o colaboración que espero para el 2020. ¿Colaboraciones? Ay, me encantaría tener muchísimas. Un producto que espero muchísimo. Así como salieron 450 bases de maquillaje el 2019, quisiera que salieran 450 correctores. Insisto, estoy en una obsesión y en una búsqueda continua del corrector perfecto. ¿Qué colaboración me gustaría? ¿Saben? He empezado a tener muchas colaboraciones. Pues, no aquí en YouTube, pero sí en Instagram, de temas más de mamá, más de comida, de cosas muy distintas. Y me está encantando esta sinergia que se está convirtiendo esta plataforma de Pava Mutio. Porque al final eso es, ¿no? Yo soy mamá, soy mamá de dos y creo que lo he dejado muy claro. Es por eso que muchas veces no subo video porque estoy abrumada de tantas cosas de mamá. Y no sé si me gustaría que mi canal empezara a hacer un poco como mi plataforma de Instagram, que es totalmente mezclada. Díganmelo si les gustaría o no. O seguir con ese tema de solo belleza porque al final somos más de 130 mil suscriptores, las cuales supongo que lo que quieren ver es belleza. Entonces, no sé si unas colaboraciones de más lifestyle aquí, no necesariamente de belleza, puede ser. Ojalá, no sé, vamos a ver. Oferta del año. Bueno, vamos a empezar con justo lo que acabo de decir, con algo de más mi plataforma o lifestyle. El libro de Comer con Sentidos de Lili Alnevi. Nunca en mi vida soy tan atascada con las ofertas como lo fui con ese libro. Compré seis libros en el web film. Seis. Regalé seis diferentes libros de... Regalé seis libros a seis personas diferentes. Según yo, di un regalazo. Todo el mundo me lo agradecía muchísimo. Me parecía a mí un súper regalo. No tiene nada que ver con belleza, pero fue, en verdad, les digo, soy muy sincera. Es lo que pasó por mi vida y fue la oferta del año. Nunca en mi vida había comprado tantas cosas. O nunca en mi vida una cosa había sido tan buen regalo para tanta gente. Se los recomiendo. Les voy a dejar aquí el link de ese libro. Es una maravilla. Tendencia que debe de morir en el 2019. Morir. Yo creo que que debe de morir en el 2020. Tendencia del 2019 que debe de morir. Creo que está mal escrita la pregunta. ¿Saben qué? Sinceramente creo que las pestañas postizas se les está despegando mucho. Se ven espectaculares en Instagram. Se ven espectaculares aquí en la pantalla. Pero cuando las ves en persona, no. Es demasiado. Producto sobrevalorado. Renutribe. En verdad fue una gran decepción. Digo, no sé qué tanto lo conozca la gente. Yo honestamente no lo conocía. Pero si tú crees o te lo venden como la gran cosa, no lo compres. Entonces, insisto que está mucho mejor el skin care de Stila Odeir normal para más mortales que esa. Definitivamente. Mucho mejor. Mucho. Algo que te gusta de otras influencers. Muchas cosas. Uno, la perseverancia de muchas que no dejan de subir video. Una de ellas es Rita. Se lo dije y se lo hice saber y me dio las gracias porque poca gente lo ve. En verdad, ustedes que están del otro lado no saben la cantidad de trabajo que lleva un video. No solo prepararlo, sino grabarlo, editarlo, darte el tiempo. Cuando eres mamá, darte el tiempo de silencio absoluto, que nadie hable. Yo, por ejemplo, ahorita María está gritando y me están ayudando a entretenerla ahí abajo. Rita subía dos videos a la semana. Eso para mí, guau. Yo, con trabajo, subo un video al mes, casi, casi. La admiro muchísimo porque todo el 2019 yo noté ese esfuerzo que hice. Y cuando se lo dije, de la nada, me dijo, ay, muchas gracias porque nadie se da cuenta de eso. O sea, sí son cosas que cuestan. O sea, que no organización, dedicación, que no sí o sí lo tienes que hacer. Y como no es un trabajo que tengas un jefe que te esté diciendo, oh, creo que lo vas dejando, lo vas dejando en mi caso. El cual, el 2020, pretendo, ¿no? Pero una de las que admiro mucho, quizá porque la conozco y porque es mi amiga, me da mucho gusto ver que alguien, a pesar de que nos podemos bombardear con el tema de números y te agobias y quieres hacer y que sea alguien que se propuso algo y dijo, voy a hacer dos videos a la semana de YouTube, sin importar X, Y o Z. Mis respetos. Muy bien, Rita. ¿Qué aprendí en el 2019? Uy, uy. Bueno, para mí fue un año, obviamente, de muchos cambios. Me convertí de mamá de dos. Aprendí, tomé un curso para ser una mejor mamá. Tomamos un curso de padres, el cual me enseñó a ser una persona mucho más paciente, menos tajante, darle la vuelta a las cosas. Aprendí que no debo de ser tan dura conmigo misma, que en los momentos de crisis y de frustración, porque no logré grabarles el video que les tenía que haber grabado, no edité. Porque, a ver, lo pude haber hecho. En muchas ocasiones lo pude haber hecho. Pero era un disgusto hacia el momento, porque yo lo que necesitaba era descansar. Y, ok, me iba por descansar, porque no podía, no podía concentrarme. Que después venía una culpa enorme de eres una floja, ¿por qué no sacaste tu trabajo? Tu trabajo una vez más lo dejaste atrás. Y decidí que parte del encanto de esto es que sea real. Y alguna vez lo mencioné. Y cuando tuve un aborto hace... ¿Cuatro años? Fue la primera vez en mi vida que di pausa a mis videos, porque no tenía la capacidad de estar frente a una cámara y hacerles un video de un maquillaje y... No, o sea, era una... Pues no podía. No. Y... Y no soy una... Gracias a Dios, no soy una actriz o una presentadora de algo que tiene que cumplir con su trabajo y poner una cara bonita. Y si yo en ese momento me sentía muy triste, no tenía por qué transformarme y dar algo que no era cierto, porque creo que el encanto de esto es que sea natural y que fluya. Y soy una persona que hace que fluya esto como se pueda. Entonces, en resumen, aprendí a ser más paciente, a tratar de controlar mi frustración sobre las cosas, a dejar que las cosas fluyan y a... Estoy empezando a ser mucho más organizada, porque creo que si tienes hijos, tienes que organizar, si no es así. Sobre todo si quieres seguir trabajando y quieres... Tienes metas laborales o metas como mamá o metas como esposa, te tienes que organizar y creo que es algo que aprendí y sigo aprendiendo y creo que nunca dejaré de aprender. ¿Qué espero para el 2020? Ser más organizada. Primer punto, ser más organizada. No fallarles con los videos. Tengo tantos proyectos que se me han ocurrido y que pretendo sacarlos. No sé ni por dónde empezar. Y ahí entra mi frustración de la que les he hablado. Quiero lograr hacer de este canal, de mi plataforma de Instagram, de algo tan orgánico, tan fluido, tan a gusto, pero al mismo tiempo que sea productivo. Esto es mi trabajo, es mi negocio, es tantas cosas que quiero proyectar que espero muchas cosas. Pero creo que todo puede salir si me organizo. Seguramente todos ustedes me lo pueden decir que son mamás de más de dos. Ya, son todas las preguntas. Creo que puedo agregar algo a que espero el 2020 y espero no compararme. No hacer comparativas, no querer ser la persona perfecta. En este tema laboral es bien difícil porque todo se mide en números, números públicos. y quiero no compararme, ver esto como lo que es, como algo que me encanta, que empezó muy orgánico, empezó con ganas de compartir lo que sé. Y hoy puedo estar orgullosa de decir que a pesar de cinco años después, a diferencia de otras personas que en seis meses somos más de 130 mil suscriptores, lo cual es muy bueno. No, nadie lo puede negar. Y a disfrutarlo, a gozar. Les deseo a todos ustedes que gocen. Creo que cualquier cosa que tengamos se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Todo lo podemos ver con una sonrisa y todo lo podemos disfrutar. Así es que les deseo que este 2020 sea un año de pura gozadera. Así es que estamos viéndonos aquí. Ojalá que les guste esto, que soy malísima. Hubo 250 ruidos de fondo, espero poderlos eliminar. Les voy a dejar en la descripción todos los productos que mencioné con el link directo para que lo puedan comprar. Y nos vemos a la próxima. Recuerden que queremos que les digan qué bonitas se ven y no que ven su maquillaje. Gracias. Bye, bye.